A vos, si, te hablo a vos que estás ahí del otro lado, que estás al pedo en la vida que no sabés qué carajo hacer de tus fines de semana que te estás embriagando todos los días y que no sabés qué mierda hacer te invitamos el 22 de marzo, domingo a la Trastienda Club de San Telmo a ver a Roca La Orden para vos, pirito